Siempre me preguntas de tu amor Puede ser que sí, puede ser que no Puede ser, puede ser, puede ser amor Puede ser que sí, puede ser que no Lleva siempre tu foto en la cartera Pero nunca llega cuando tú lo esperas Dice que te quiere, dice que te ama Pero nunca está cuando le llamo Puede ser, puede ser, puede ser amor Puede ser que sí, puede ser que no Puede ser, puede ser, puede ser amor Puede ser que sí, puede ser que no Dice que no duerme pensando en ti Pero tiene otras novias por ahí Dice que querer es entregarse Pero nunca te habla de casarse Puede ser, puede ser, puede ser amor Puede ser que sí, puede ser que no Puede ser, puede ser, puede ser amor Puede ser que sí, puede ser que no Puede ser, puede ser, puede ser amor Puede ser que sí, puede ser que no Puede ser, puede ser, puede ser amor Puede ser que sí, puede ser que no ¡Oh! 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 ¡Oh!